bienvenidos obviamente a un nuevo vídeo de guerra mundial z así que en esta ocasión pues como pueden apreciar creo que este sería el capítulo 5 de la campaña cooperativa en marsella o sea obviamente obviamente vamos a empezar un nuevo episodio y vamos a ver qué tal nos va obviamente puede ser que vamos a morir una o dos veces así que hay que estar atentos a eso obviamente ya lo estoy explicando de una vez y vamos a darle y 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 bueno chicos voy al en ajustes voy a cambiar lo que es la opción de vídeo ah no está bien bueno vamos a darle obviamente obviamente vamos a llegar a la farmacia y vamos a alcanzar esta parte vamos a subirnos por aquí obviamente ustedes ya pues han visto mis vídeos y pues y pues este juego pues es increíble la verdad voy a quitarle este más un buen toquecito ahí está farmacia straight ahead made it to the pharmacy jeremy the pharmacy shelves are empty search it quickly team 2 is already reporting heavy contact need to reload muscles here perforating gunshot wounds through the mouth too much information pick his pockets we need something that starts with cef any generation of cephalosporin whatever the car gets the locker from cephalosporin stay away from that gun back vida acá 1 2 como a y y 2 y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para ver cuál era la resolución, digamos, mejor para jugar, obviamente. Puede ser en 936p o 1080p, yo recomiendo ambas, 1080 y 936p, 936p. Porque es una resolución muy buena y bueno. Y se puede utilizar legalmente, así que pues es muy recomendable. Obviamente nada más era para decirles eso. Entonces, pues los invito a ver mis videos, obviamente. Pues los invito a ver mis directos. Obviamente yo creo que haré un directo de hordas, obviamente en Guerra Mundial Z. Y yo espero que todos, obviamente, entren a mis directos. Casi que nadie entra y es triste para mí, obviamente. Es oír un directo y que nadie entre. Y yo lo que quiero es que entren. Y dejen por lo menos un me gusta, un like de que les gustó, obviamente. Chicos, vamos, obviamente. Para mí es un poco difícil porque a veces nadie entra y es complicado, exactamente. Yo sé que a algunos no les gusta, pero bueno, de igual forma tal vez. Por lo menos un mínimo apoyo suficiente para seguir. A veces sí es complicado, brothers. Así que pues démosle mi directo, mano. Y bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí ya hay horda. Aquí se va a calentarse a la vara porque aquí puede salir un montón de zombies. Esta es la zona más difícil porque... Porque si perdemos hay que volver a repetir. Esta es la zona más complicada. Entonces hay que estar en todas, compañeros. Aquí hay que venir preparado con armas o lo que sea. Como bombas de lo que sea. Pero hay que defender esta zona porque los enemigos son constantes. Y no los van a dejar, digamos, descansar en ningún momento. Voy a colocar esta torreta automática por aquí. Vamos a registrar. Tenemos 24 segundos. Hay que buscar... Morteros, porque aquí viene una horda fuerte. Así que hay que prepararse. Una zona un poco muy estricta, obviamente. Para algunos puede ser fácil, pero para otros no. Entonces, me parecen bien antes que todo. Y bueno, ya saben que vamos a empezar la horda. Y pues me da por tu vida. Voy a empezar a tirar con el mortero para ver qué tal. Obviamente, pues no han empezado, así que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ahora! 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 Switching to a heavy. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! Cuidado porque vienen más. ¡Suscríbete! 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 seguimos i'm in a pro stage there's a boom coming ha how good we stopped the boom jeremy we're good nothing's squirming out here that was the first wave team two is still taking heavy losses they need help shit where are they approaching court julian the square tell them we're on our way you'll be more efficient if you stop bleeding can't keep your hands off me where are you team three moving as fast as we can under the circumstances reporting a storm like we've never seen before we need you at the square the army left weapon caches there when they withdrew you've got to help team two recover those weapons lurker nullified we're still in from the back no more inspectors board and starting hello 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el primer van arrives, necesitamos que mantenga el stick para que los cutters pueda abrir los lockers. Estoy mejor que yo era. Puedo usar esto. Tengo un botón de defensa. Un lasta locker. Coverme, estoy relojando. Autoturad online and scanning. Our chances of survival just increased. Targeting parameters confirmed. I've got a defense kit. Autoturad online and scanning. The van. Keep it clear of Zeke. The van. Up to school. Let's go to the bar. They're all over the bat. I'm not going to die. They're you? I need to kill you. They're all over the bat. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Las transmisión fue la tamaño de la Svarm! ¡No no vieron el fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 i've reached a junction which way should we go okay target the locker good riddance thanks let's stay close could be something useful the big ones are better look under here cargo lift from the factory there's a good chance no one's alive at the fort i'll stay behind to launch the missiles that makes sense whoa don't get too sentimental rao so ¡Suscríbete! 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 ¡Lerker nullified! ¡I made it to the lift! ¡The car is at the top! ¡There is a control panel to bring the lift down! ¡This will certainly help! ¡Targeting parameters confirmed! ¡Defenses ready to deploy! ¡High voltage defenses activated! ¡Suscríbete! ¡Someone has to activate the lift control! ¡Our chances of survival just prevailed! ¡Waffling out! ¡Suscríbete! Ok, I can keep going. Defense is ready to deploy. Machine gun defense is in place. Reloading. Wait, nobody's called the lift. I switched all the lifts. What's wrong with you people? Shit, they'll hear that sound. I need to reload. Those souls, do you think they'd work on Zeke? Incoming, heavy! Bummer is no longer a threat. They're getting up here! They're getting up here! They're getting up here! They're getting up here. They're getting up here. Excellent entregue! Don't move on! ¿Alguien más estándar? ¡No puedes me detener! ¡Coverme! ¡Estoy relojando! ¡El lift está encerrado! ¡Alguien figure out cómo se mueve! ¡Done! ¡El lift está encerrado! ¡P Incluido! ¡Pare abajo de la pechalas! ¡Io! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Está seguro? Temporarily. ¡Oh, Dios mío! ¡I want to kiss you! I understand. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos un poco de wake, pero estamos vivos. ¡Eso parece que un gran gran sueño! ¿Es el sistema operacional? No. It should be. It'll need reloading. I'm coming out. No offence. You don't look like it'd be much help. Stay here. Tell us what to do. You need to lock in the missiles. We stalled them around the fort. What's your name? Gaspard. Gaspard? You're going to be fine. We're going to need missile cover at Marseille. Can you do that? It would be my honor. I hear it. Zombie perfect. Reloading. Machine gun defense is in place. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Screamer neutralized! ¡Who's got the missiles? ¡And why aren't they loaded! ¡I've located my cells! ¡Heading to the turret! ¡ Nobel spince! ¡Launcher is fully stocked! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero no dispara ya? ¡Qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sirve ahora sirve ahora sirve señores ahora sirve pero que es rarito es un poco la vida porque vuelvo a cargar los misiles se volvió esto vamos ya quiero acabar esto voy 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 ya tranquilo tranquilo hombre y por lo menos a jugar ya queda poco es que seguramente es con el de la derecha no es la que era derecho el misil derecho imagino yo que es bueno no sabe apúntele bien la que es 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 ¡¿Qué?! Señor, mejor le pongo Entonces de que pierda Porque ya estoy cerca de morir No, si no me pongo serio me voy a morir Ahora sí Madre, pero es que esos apuntes son raros Voy a intentar, voy a intentarlo Sí, sí, va apuntando abajo Missed the target I rushed my M Missed the target I rushed my M Reloaded They're freaking in How Why aren't the missiles in the launcher yet Damn, America Where are we? I see a bomber I see a bomber Let's get free Good freedom Thanks Let's stay close Give me a sec Como dice la gente Apúntele bien Apúntele bien Y no le apunto Apúntele bien Missed the target I rushed my M Missed the target I rushed my M ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Voy a agarrar ¡Vale! 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 Pues estaba un poco loco esto, en serio O sea, yo lo disparo y lo imagino como si nada ¡Qué dolor! Perfecto Segunda victoria en Marsella Así que vamos a darle por el tercero Capítulo Final, como hice, seguramente No sé si ya es un final o ¿Qué? Pero vamos a intentar A ver qué tal Y sacar ese final Con gusto, con gusto Se puede ¿Qué? 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 Hay que mejorar este. Clase, aspecto, ejercicio. Último reducto. Güey, ese yo no lo jugué. Así que vamos a ver qué tal. A ver. Qué tal nos va, obviamente. Porque ese nivel nunca lo jugué. Así que. Vamos a ver. Igual que el otro. Está un poco perdido. No corté bien. Eso. Creo que esa es la peor horda. Último reducto. Y bueno chicos empezamos el reducto. A ver qué tal. Se ve todo siniestro. Como que nos viene la muerte cerca. Así que. Muy suave porque legalmente está feo. No corté bien. No corté bien. No corté bien. No corté bien. ¡Suscríbete! ¡Cover me! ¡I'm reloading! ¡We need you on that wall! ¡Now! ¡Ok, team! ¡Here we go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volt dread operational! ¡Reloading here! ¡I've got a defense kit! ¡Your friends at Nuno have eyes on the swarm! ¡Any second now! ¡I know nobody cares, but... ¡That's a gorgeous sunshine! ¡Mortage trajectory confirmed! ¡Defenses ready to deploy! ¡I see them! ¡Behind the university! ¡High voltage defenses activated! ¡Suscríbete! ¡Let's even the Earth meet! ¡The big ones are mad! ¡Mostable! ¡Suscríbete! 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 ¡Pack of them! ¡Machine gun defense is in place! ¡This should help! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, I can keep going ¡Ready to run! ¡Who's on point? ¡Our chances of survival just increased! ¡Suscríbete! Dig in as deep as you can There's nowhere else to run Looked in We don't know Our comes went down ¡Oh shit! They won't know what to fire We'll figure something out We're working on it Fences activate ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agnation! ¡It won't hold them for long! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al flair! ¡Firme al flair! ¡Burn magnésio! ¡Estoy reloading! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wareheads of Hope and Joy! ¡Estoy f***ing weirdo, man! ¡Estoy funcionó? ¡Estoy increíble! ¡Estoy pensé que funcionaría! ¿Están todos bien? ¡Sí! Creo que sí. Y bueno, completado capítulo. Creo que es el final, seguramente. ¡Uff! Estaba difícil legalmente. Mucha vara, mucha tensión. Los invito a jugar este juego. Realmente vale la pena jugarlo. Y si quieren comprarlo, pueden comprarlo en Steam. Obviamente. Voy a darle atrás. Y ya no hay más capítulos, seguramente. Ya. O no solo eran estos. No. Y bueno, amigos. Fue un gusto, obviamente, jugar a Guerra Mundial Z. Seguramente, tal vez hago un directo de este juego. Obviamente, en Horda. A ver a qué Horda podemos llegar. Obviamente, son muy pesadas. Y va aumentando la dificultad de normal a... de profesional. Igualmente, pues... De vez en cuando voy a estar subiendo algo. Y pues, bueno. Dejen su apoyo. Y su like, obviamente, para más. Ya saben. Nos vemos en el próximo video. Chao.